Dice que hubiera sido realmente estúpido no haber aquí una película sobre el primer concierto de rock en Corea del Norte entonces básicamente esa fue la idea Preguntas por allá, yo creo que un compañero que quiere preguntar Es que lo que escuchan los demás de atrás, reuníla y yo la vivo en un voz alta Yo he tenido un poco de arrogancia de la señora presidenta Me pareció una queja de que no fue entendido a un último pensazo, a un tema Le pregunto al director, entendí como queja, se quejaba el trato Hola Yo creo que esto no es solo un problema en Norte de Corea, creo que esto es un problema en muchos países Que las personas... ...can escuchar Que las personas... Hola 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 ¿Me escuchas? Ok, gracias Just to answer your question, señor I think this attitude It shows itself not only in Norte de Corea I think I think What I have seen And maybe also seen myself Is that when we go to other countries We are either arrogant Or we are too humble Because we are afraid of being arrogant And both attitudes is an obstacle to meeting in the same level Ok Ok Dice que esta actitud por la que preguntabas No es propia de Corea del Norte Sino que él la ha visto en muchos otros países Incluso en el mismo Y... Que cuando uno visita países extranjeros en los que no ha estado O hay de dos O eres muy arrogante O eres muy humilde Por miedo a ser arrogante Pero que ninguna de esas actitudes Más bien Esas actitudes son un obstáculo para entenderse Como en el mismo nivel con las otras personas En la película pareciera que el grupo está en contra del comunismo Lo que hablaba de Yugoslavia y demás ¿Fue un dilema étnico haber ido a este país? O ¿Cuál fue la postura para el régimen? No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no 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 Ni película porque acabamos de ver un documental extraordinario maravilloso felicidades y gracias la segunda es bueno eran tres ahora sólo son dos comentarios el que acabo de hacer y ellos que tan desarrollada tiene su industria importan todo de china como eran sus objetos como sobrevive este país porque la otra pregunta iba a ser sabes que eso no es comunismo y en efecto ya la respondiste eso no es comunismo gracias y y y y ¿Qué es lo que se puede hacer? la circunstancia que se trata de lo que te preguntaste es que esto también es un cliché sobre la Corea Norte que están totalmente cerrados y que están haciendo todo de ellos mismos no incluso hacen su propia ideología su propia ideología es como un remíquido de una esponja de stalinismo, una esponja de imperio de japan una esponja de nacionalismo antiguo y luego con un uniforme socialista en el top así que es un producto de inspiración fuera aunque supuestamente está cerrado bueno, básicamente sí, importando de China pero hay un cliché muy grande acerca de Corea del Norte y es que no son tan cerrados porque ellos no producen todo por sí mismos ni siquiera su propia ideología la producen ellos mismos es un remix de muchas cosas Morten dice es una cucharada de stalinismo una cucharada de nacionalismo de la vida escuela del imperio japonés con trajes socialistas para finalizar pero no les digas que dije eso pero no les digas que dije eso lo que es posible es una pregunta ahora, la segunda pregunta tendría que ver he estado en Cuba y mi percepción es que los días parecería que todos los días son domingos también compañeros que han estado en China me han platicado que parecería que se vive o se habita en un profundo domingo todos los días y Corea del Norte sería lo mismo o cuál es la percepción de dos los días Only해서 la respuesta ¿Puedo responder tu petición? ¿Cuál es el약ión? No es simplemente Hay mucho ruido sobre la península korea, pero he estado en Norte-Korea varias veces, cuando los medios mundiales tenían que tener señales sobre, ahora probablemente estaríamos en la batalla de la guerra, etc. Y la vida sigue totalmente como usual. Así que esta es otra parte de teatro político que va en ciclos. No, no lo creo posible. Creo que más que nada se la pasan ladrando en toda la península. Y que es parte de un teatro político mediático, ¿no? Y me puedo repetir otra pregunta porque ya se me fue. Even a guy as crazy as Donald Trump is surrounded by slow bureaucrats and more sane people. Sí, incluso un personaje como Donald Trump está rodeado de burócratas medios. Bueno, creo que los Norte-Koreanos estarían muy felices si hubiera dicho sí a eso. Pero más que diría que la mayoría de los días son definitivamente Mondays. Y luego hay una parada militar o una gran celebración. Lo que pasa bastante. Pero no es como un día de desgracia a muchos koreanos. Porque tienen que marchar y cazar sus flagas y demás. Así que no es como un país de Sonday. Dice que los koreanos estuvieran muy felices si respondiera que sí, pero no. La verdad es que la mayoría de los días parecen lunes. Hay muchos días festivos y oficiales, pero no es como que descansen, ¿no? Siempre tienen que estar como marchando y aplicando la banderita. Entonces, no. ¿Qué tal, mis amigos de las redes sociales? Nos encontramos en el día de hoy desde Apolante 2017, desde Jalisco. Nos encontramos con la directora de este gran evento. ¿Qué tal? Ay, me encuentro muy bien. Muy contenta porque acabamos de tener una impresión de la mural preciosa. Con la clase de los jugadores. Con el oficial Día de la Independencia. De Morten, aquí está el director. Y fue una casa llena. Así seció larguísima, no se hacía respuestas. ¿Es espectacular? Sí, es espectacular. Y es que, entonces, así es la casa pasada. Y se llama, pero sí, ya es. No, no se llama. Tiene un buen trabajo. Tiene un buen año para nada. ¿Cuánto fue el ambulante? El ambulante cumple 12 años. Se la voceaba de su ambulante. Y 12 años, me parece que el exige, ha tenido algo de carácter. Entonces, es una ciudad muy silenita. Una ciudad con una larga historia. Una ciudad muy profiliente. Y también con las universidades y escuelas de cine. Muy fuerte. Y ha legado de cineasta. Y se le pido a la casa. 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 Como ya saben que lo veo mucha gente de su baraja. Hay posibilidades que más adelante el ambulante llegue por allá. ¿En quién? Sí, si se le pido a la casa. Tira el ambulante a la casa. Y lo que tenemos que hacer es buscar, tener los fondos en la presente. Y también, así es que la sociedad exigente del grupo, Entonces, ¿cómo es que se va? Así que impresiona, ¿no? Así que impresiona, ¿no? Así que impresiona, ¿no? Y el día de hoy, ¿no? Que lo vean, ¿no? Pues una meta de que yo le doy a la gracia, porque es algo que ayuda a promover mucho la cultura. Aparte que me ha impresionado la cantidad de gente apoyando el evento, llamando a las personas para venir. Y trabajando así que viera tanta gente este día. Pues mira, nos sorprendió un poco porque él no era una película palomera. No era una película palomera. No era una película palomera. Y luego, pues, lo que nos cuida de los hombres, y luego sabemos también que en la gente está haciendo eso, y hay un carácter que está haciendo eso. Sí, sí, sí. Ahorita, cuando nos llegamos, ya estamos haciendo las personas, a alguna hora que ha sido el trigo, entonces, sí, hay sorpresa, pero también como que no existe la mujer. Sí, 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 sí. Hay una razón por la que tenemos, y hay que recordar que allán lo mismo. No solo la U.S., sino la whole U.M. Después de todo, y él también, porque la U.M. es muy importante. Y también es una gran parte de todo, mientras que las personas tienen más destapadó, y todas las personas están. Así que todos tienen toda la emergencia. Saberlo el también. Y también,